Ya la vamos y te bendecimos Gracias papá por sentirnos despertados Por eso un milagro deseoso quiere creer en mí Un milagro Dios quiere creer en mí Quieres arde, quieres limpiarme Quieres ganarme con tu sangre de Dios Un milagro Dios quiere creer en mí Un milagro Dios quiere creer en mí Quieres ganarme, quieres limpiarme Quieres ganarme con tu sangre de Dios Ya la vamos y te alabamos Gracias Jesús Quieres ganarme con tu sangre de Dios Quieres ganarme con tu sangre de Dios Un milagro Dios quiere creer en mí Un milagro Dios quiere creer en mí ¿Quiere salarme? ¿Quiere limpiarme? ¿Quiere salarme? ¿Quiere salarme con tus poderes? ¿Quiere salarme? ¿Quiere salarme con tus poderes? ¿Quiere limpiarme? ¿Quiere salarme con tus poderes? 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 ¿Quiere salarme con tus poderes?